VIVA LAS VEGAS I give props to HIP HOP SO HIP HOP HOO RAY VIVA LAS VEGAS Hey Max, para, para ¿A qué perro le gusta el hip hop? Max es el mejor perro policía del cuerpo Soy el mejor hincándole el diente al crimen Pero para resolver este caso Han robado un panda bebé Y usan una exposición de perros como tapadera de contrabando de animales Soy de la secreta Tendrá que ser el mejor de la exposición El glamour, la moda, el agua del bate Pero no podrá hacerlo solo Os nombro mis ayudantes Un equipo de lucha contra el crimen Con licencia pa' dorde Así que recurrirá a pájaros Guasamos la caña Gatos Y fasionistas O sea, ¿pero qué es esto? ¿Hace calor aquí o es que me pones a 100? El deber llama Tres, dos... Ahora cocinamos con gas Del director de un chihuahua en Beverly Hills Los Pitufos y Scooby-Doo ¿Qué es eso? La tera ¿Qué? ¡Madrid! Esto sí que es ser una estrella de cine ¡Esto es alucinante! ¡Esto es alucinante!